Puede ser rescate, puede ser recuperar, puede ser que están detenidos. Este mapa en el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas indica la ubicación de los cuerpos de migrantes extraviados o fallecidos y de rescates que han tomado lugar en las áreas remotas y desérticas del Condado Brooks. Aunque los recursos de la patrulla fronteriza son de detener y evitar a la gente que entre, pero al mismo tiempo es un espacio sobre ayuda humanitaria. El Programa de Migrantes Desaparecidos busca prevenir la pérdida de vidas de la población migrante que cruza la frontera hacia los Estados Unidos. Es una alianza entre la patrulla fronteriza, consulados, organizaciones no gubernamentales, médicos forenses y agencias policiales. También nos hablan ellos, hablan Marca 911 y llegamos a ayudar a la gente lo más que podemos, pero a veces no llegamos con tiempo porque ya están en los ciertos momentos. Este centro de apoyo a familias de migrantes promedia más de 100 llamadas al mes para asistir en casos de migrantes extraviados y fallecidos en las rancherías o para buscar un familiar que ha sido detenido por la patrulla fronteriza. Una persona que pueda venir sin alimento, sin agua, se desorienta, ya que hay una situación en la cual ya no puede seguir, eso es lo que no queremos que pase. En lo que va del año en curso, 40 llamadas se han originado desde ranchos del Condado Brooks y están relacionadas a muertes de migrantes. La patrulla fronteriza del Valle del Río Grande reporta 51 fallecimientos, incluyendo 8 ahogados. Es un dato desafortunado, nosotros trabajamos muy de cerca cuando eso pasa con las familias, el gobierno mexicano se encarga de su repatriación. Los países a los que se ha pedido asistencia incluyen a Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Colombia y Ecuador. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Texas.